Esa mujer que dice que soy un tipo vacío Y hacer sentir a la gente me resulta divertido Ya se olvidó, yo la amaba ciegamente y como un niño Se olvidó, ella fue quien acabó mi cariño Esa mujer que dice que no soy digno de nadie Y va contándole al mundo mis peores cualidades Y la ves, acariciable y tan divina como un ángel Y la ves, pero no creo que haya un hombre que la aguante Es coqueta, infiel, interesada Mentirosa, falas, desorientada Insaciable, ambiciosa, insoportable Que se cree la gran cosa y no está bien Es un árbol, terrible, desbocada Y una ilusa, que vive engañada Positiva, absurda y asfixiante Y al final ni siquiera es buen amante Positiva y asfixiante Tiene un tumbao que cree que acaba Y ni siquiera es buen amante Y va con gente y camina como una sierra malvada Positiva y asfixiante Esa es la que dicen que es mi amante Y ni siquiera es buen amante Esa es posesiva y asfixiante Es hostigadora y dominante Positiva y asfixiante Sin sentimiento y no hay quien la aguante Y ni siquiera es buen amante Muchachos, está explotando Positiva y asfixiante Quítate la caretita que no te queda nada bonita Y ni siquiera es buen amante Positiva y asfixiante Positiva y asfixiante Se cree que es camión y es una guagua rodante Y ni siquiera es buen amante Si le echa una flor de boca se cree que lleva diamantes Positiva y asfixiante Lo brito a mi va a vos Lo brito a mi va a vos Y ni siquiera es buen amante Que yo lo brito, lo digo y repito Tú eres mi amor Positiva y asfixiante Te vas a quedar con las ganas De robarme otro momento Y ni siquiera es buen amante Y no sabes cuanto lo siento Tan profundo que era mi amor Positiva y asfixiante Allá tú, allá tú Allá tú, allá tú Y ni siquiera es buen amante ¡Suscríbete y asfixiante! ¡Suscríbete y asfixiante! Top Colombia Top Colombia